¡Suscríbete al canal! Vamos a usar esta, vamos a aplicarlo aquí para tener este corte, la vamos a aplicar desde la esquinita hasta donde acaba lo que es la ceja, ya tengo puesto lo que es mi corrector, esta cinta de acá, este papel, por eso que es más como que suave. Bueno, vamos a estar ocupando el día de hoy esta paleta de Jeffree y vamos a comenzar con este color, con este y con este y con este. Ok, primero vamos a comenzar con lo que es la cuenca, voy a utilizar la sombra más clara y la vamos a aplicar aquí y la vamos a difuminar poco a poco hasta más o menos lograr el tono o la fuerza que uno desea. Ok, vamos a difuminar bien. Y luego vamos a agarrar con una brocha más pequeña, voy a estar agarrando la sombra, perdón, la brocha de... Bueno, no es de marca la brochita, pero igual me sirve muchísimo, es una brochita que la tengo viejita de hace tiempo ya. Vamos a estar utilizando los dos tonos y lo voy a estar aplicando aquí, pero vamos a hacer esta parte hasta esta altura más o menos, hasta aquí, hasta donde no se mueve. Aquí, y vamos a jalarlo un poquito hacia adentro, pero solamente lo vamos a llevar hasta la mitad, nada más del párpado móvil, más o menos hasta esta altura. Agacho un poquito la cabeza para poder ver, como se dice, el tamaño, para más o menos guiarme con el otro ojo. Ok, aquí. Ok, ya que hemos puesto la primera puesta aquí de la sombra, vamos a agarrar nuevamente la primera brocha y vamos a agarrar la sombra marrón, bien oscura, y vamos a difuminar esta parte. Primero vamos a difuminar con esta brocha, es la misma brocha que utilicé para la primera sombra. Ahora voy a agarrar nuevamente la primera sombra y vamos a ponerle un poquito aquí encima para poder difuminarlo bien. Ok, ya que hemos puesto aquí y hemos difuminado, vamos a agarrar nuevamente la sombra negra. Lo vamos a aplicar a toquecitos para que no se nos haga como unas manchas o algo así. Ok, la voy a poner bien pegadita hasta la que es la encima de la cinta. Ya que hemos utilizado estos colores, ahora vamos con el más claro. Vamos a aplicarlo aquí en el hueso de la ceja a toquecitos y lo bajamos un poco. Y para esto sí vamos a retocar un poquito. Ahora con esta brocha de DuColor vamos a tomar la sombra fuchsia que tenemos aquí y vamos a aplicarlo aquí en la orillita. Ok, vamos a aplicarlo acá en la orilla solamente a toquecitos. Y ahora nos vamos con este de aquí que es un fijador de pigmentos y de brillos. Es de la Splash, pueden obtenerlo en la página y pueden utilizar el código de descuento. Lo voy a aplicar aquí y vamos a agarrar una brochita y vamos a primero a ordenarlo como lo queremos. Ok, más o menos así. Así más o menos. Solamente un poquito nada más, no hay necesidad de que apliques tanto producto. Ahora voy a estar usando este brillo de aquí que es de la Splash. Y este de acá se llama Rosette. Vamos a aplicar aquí el brillo, miren como se pone el brillito, bien bonito. Son como unas lentejuelas bien chiquitititas. O sea, se ven como que entre grandes y pequeñas y hace que se vea muy bonito. Vamos a aplicar, pero tener mucho en cuenta de que no debemos de aplicar tan abajo porque ahí es donde va a ir el delineado. Ya que tenemos acá el brillito, vamos a agarrar nuevamente la sombra fuchsia y vamos a pegarlo, vamos a ponerlo encima de brillito. Cosa que logramos un pequeño degradé aquí, pero solamente poco nada más de esta manera. Y también vamos a agarrar un poco la sombra negra para darle un poquito de contraste. Ok, ya tenemos acá el brillo, ya puse un poquito más a toquecitos. Ahora vamos a retirar la cinta. Ahí está, ya tenemos el corte. Ok, ahora vamos a, con una brocha más pequeña voy a agarrar la sombra fuchsia, no, esta de acá mejor, no me acordaba. Esta y la sombra negra. Estas dos vamos a aplicarla aquí abajo, bien pegadito. Vamos a aplicarlo aquí bien pegadito. Esta brochita que me vino en la paleta de Naked es buena porque viene una brochita bien bonita. Agarramos la sombra negra y la vamos a poner bien pegadito a las pestañas, lo más pegadito que se pueda. Y volvemos con la sombra, que es una sombra metálica. La vamos a aplicar aquí. Y volvemos nuevamente. Bueno chicas, puse un poquito de lápiz blanco. Ven que ahora esta marquita de acá hace que se vea como que más grande los ojos. Ahora vamos con lápiz negro. Este lápiz negro lo vamos a poner aquí arriba. Bien pegadito aquí arriba. Esto lo hacemos para que tenga un mejor acabado en lo que es las pestañitas. Acá también, así que disculpen la cara que voy a poner ahí. Bueno, ahora vamos con lo que son las pestañas postizas. Las pestañas que me puse hoy día son de Kimo Lashes. Estas de acá son las 54. Las 54. Es una como que más alargadita, pero es más stupidita. Tiene como que más en las orillas. Vamos a ponerle el pegamento. Voy a estar utilizando el de House of Lashes. Y vamos... Este pegamento ya como que está un poquito sequito. Entonces no tengo que esperar tanto para poder aplicarme la pestaña. Así que no hay ningún problema. Como les dije, no pongan el pegamento tan pegadito a lo que es este... A lo que es el crecimiento de lo que es las pestañitas o donde va a ir algún delineado. Por ejemplo, solamente lo relleno acá un poquito. Para que a la hora de poner la pestaña tenga un lugarcito negro. Porque a veces cuando la aplicamos así nomás, a veces como que se ve ese vacío y no se ve tan bien. El acabado a veces no se ve tan bien. Así que yo le voy a poner ahora las pestañas. Ok, ahí. Aquí. Bien pegadito. Chicas, ahora voy a regresar con el rostro ya producido para poder acabar los ojos. Ok, vamos ahora con el iluminador. Voy a estar utilizando este de Huda. Y vamos a ocupar estos... Miren, pueden utilizar también incluso este naranjita si es que le gusta más brilloso. Pero si no, hay no más. Yo voy a estar utilizando, por ejemplo, hoy día la brochita chiquitita. Esta como que la aplicas en un lugar más fijo. El lugar más... El iluminador más clarito, por ejemplo este, lo voy a utilizar aquí en la nariz. Y vamos a darle lo que es un poco de luz para que se vea como que más resaltada y más finita. Y en la parte de acá también lo pongo. Así, de esa manera. Bueno, no tanto se ve, pero si es que ustedes quieren más pigmentación... Perdón, que se me vino el estornudo. No sé si a ustedes les pasa eso, pero a mí me pasa eso con el iluminador y el polvo. Pero bueno, son cosas que pasan. Por ejemplo, voy a utilizar el de cremita. Y se puede aplicar aquí para como que agarrar más pigmentación. También se puede. Hasta me da como una pequeña alergia. Escúchalo con mis moquitos. Bueno, ahí está. Ahora, vamos a pasar máscara también en las pestañitas de abajo. Vamos a pasar abajo. Y vamos ahora a aplicar un poco de iluminador aquí. Un poquitito, un poquitito. Nada más. Pueden aplicar uno más blanco o uno más doradito. En esta ocasión voy a aplicar el más claro. Ahí. Ok. Ok, ahora vamos a ver con qué más lo acompañamos. Ok. Pero vamos ahora a escoger el labial que le vamos a poner a este maquillaje. Bueno, a ver, no tengo idea, pero vamos a ver. Inventamos. Y bueno, mis dos, así es como queda este maquillaje. Espero que les guste. Tiene como que brillo, así como que un maquillaje así como para la noche buena. No sé como ustedes gusten, pero le quise poner como que un toquecito de rosa. Y espero que les guste este tutorial. Traté de hacer este tutorial como que más rapidito, supuestamente. Así que espero que les agrade. Así que mis dos, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Ahorita Sasha acaba de entrar a jugar. Así que nos mando un besito. Y no se olviden de apoyarme con un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Y activar la campanita para que te avise cada vez que subo un tutorial. Así que nos vemos. Bye, bye.